...con la participación de Luciana Antártel Matamor, otro lado de este embate. En esta luz y verdad, el propósito y virtud para nuestra juventud, que por buenas de cabal, su enseñanza y su bondad, va adornando en la verdad. Hoy enemos de cantar su mensaje y alabanza, que hoy mi corazón danza y me anima a cantar. Compartimos una sola misión, practicar la verdad y cantar en la verdad. Es nuestra sagrada misión, que realizamos con ilusión, con el corazón de María. Gracias por esta alegría, siempre está en mi memoria y fue parte de nuestra historia. Eres perna y luz que guía. Una gratitud encierto de crecer en este hogar, apreciando hoy a participar y celebrando este evento, que mejor ya ni te cuento, son las modas del amante. Un suceso emocionante, que llevamos esperando, así mismo celebrando, este suceso importante. Enseñanza en mi luz, conserva en la unidad, que acompaña a la calidad. Sendero de mi juventud, escuela en mi gratitud, te doy con todo mi amor, Pues portamos con honor, la dominica enseñanza, vivamos en alabanza, pesejamos con fulgor. Muchas gracias.